Hola, hoy les quiero presentar un mod que se llama Baby Animals que consiste en un mod que básicamente no agrega funcionalidad pero sí que agrega nuevos skins para los animales cuando son bebés en vez de ser los típicos bebés con cuerpos chiquitos y cabezas grandes ahora vamos a tener unas nuevas skins si van a ver ahora, cuando terminen de aparearse eh, a ver, correte vemos este pequeño bebé que queda mucho más adorable que el anterior y eso lo podemos ver en todos los animales, como por ejemplo los cerditos que le vamos a dar un par de zanahorias, a ver si se parean a ver en qué resulta ah, ¿lo ven? es mucho más lindo que lo que estábamos acostumbrados antes también nos pasa con las vacas a ver, vamos a darle a esta y a esta y debe salir una pequeña, un pequeño ternerito ahí está, mírenlo, no es adorable luego tenemos las ovejas que también a ver, a ver si se aparean sí, y sale esta pequeña abejita y por último, bueno, por último no, quedan un par más los caballos le damos esto y esto una manzana de oro para que se multipliquen pero, y esto también a ver y salió, ahí está, a ver si lo podemos correr, ahí está es medio feo este, pero bueno a comparación de los otros que son un poquito más lindos como esta ovejita chiquita que parece a la oveja del capítulo de los Simpsons cuando Lisa se hace vegetariana a ver ahí está, ahí se ve y luego tenemos también los lobos que tienen vamos a, hay que ponerlos así y le damos una chuletita y sale este pequeño perrito que ya está maestrado también, ¿no? ahí pero queda queda muy lindo o no hace un bulldog bebé y los dejamos ahí y los gatos también aunque los gatos no sé por qué no a ver si los puedo hacer que se apareen ahí van a gan sí ahí está y sale este pequeño bebé chiquitito y se puede sentar y bueno eso es todo el mod espero que les haya gustado si quieren seguir viendo review de Smogs espero que lleguemos a los 20 likes cuando lleguemos ahí voy a a subir otro más y bueno nada eso era todo nos vemos chau chau